Buenas, bienvenidos a la guarida del cómic. Si es la primera vez que me veis, soy Widos y hoy vamos a hacer un vosotros decidís. Buenas, muy buenas, soy Widos y esto es la guarida del cómic. Como hay gente nueva en el canal y puede ser que bien bien no sepáis de qué va esto de vosotros decidís, os lo explico muy rápidamente. Es tan sencillo como en un directo que hago a final de mes, repasando todas las lecturas, al final os enseño cuatro títulos. Estos cuatro títulos, ¿qué son? Pues realmente son de la lista de pendientes que tengo que se van quedando atrás, se van quedando atrás y nunca encuentro el momento. Entonces ahí entráis vosotros. En un par de días se hacen unas votaciones y decidimos uno de esos cuatro títulos. El título que sale me comprometo al mes siguiente a leérmelo y reseñarlo. Y como habréis visto en el título, ha salido Kraken. Una edición de Kraken realmente muy chula. O sea, un tapadura editado por The Comics. Como podéis estar viendo, posiblemente, ahora os pongo aquí unas imágenes, es tamaño un comic book, aunque un poquito más ancho. Papel poroso, son historias en blanco y negro, ya que son eso, la recopilación de las historias que sacaron en la revista Metropole. Son 176 páginas, 176 páginas en las cuales podréis encontrar historias estilo de género negro. Todas pasarán en el subsuelo del Metropole, básicamente en las cloacas. Esas cloacas, unas cloacas gigantes, unas cloacas que tienen varios niveles, que tienen laberintos, que tienen zonas inexploradas. Dibujo y guión de autores españoles. Jordi Benet y Antonio Segura. En el dibujo está Jordi Benet, el mismo dibujante que nos podemos encontrar en la historia policiaca Torpedo 1936. Antonio Segura, guionista de renombre, el cual trabajó en... Creeper, Zimok, Metropole, Zona 84... Vamos, un guionista con tablas, con suficientes tablas para salvar de cualquier historia. En Kraken, lo que nos vamos a encontrar es la recopilación de las historias que pasan en las cloacas de Metropole. En estas cloacas de Metropole nos encontraremos la división subterránea de la policía. El protagonista de esta serie es Tante, un teniente de la policía, rudo e implacable, forjado en las duras cloacas de Metropole. Un cómic para disfrutar. No se hace nada pesado, pues al ser historias cortas de 3-4 páginas cada una, se lee muy ligerito. La verdad, cuando lo cogí en tienda, realmente aún no sabía bien bien lo que me iba a encontrar. Simplemente os diré que es una lectura de los 80. Eso no quiere decir que sea ni mucho menos lenta o sea una lectura lenta o pesada, todo lo contrario. En este caso, es un género negro bien escrito. Te vas a entretener, te vas a poner en tensión incluso en algunos momentos y menos mal que lo he cogido porque me lo he pasado muy bien. Si lo leéis, si os animáis a leerlo, espero vuestros comentarios, a ver qué tal, qué os ha parecido. Y nada, esto es el vosotros decidís. Un título, una lectura, una reseña. Poco más por hoy, espero que os haya gustado. Si no estáis suscritos, suscribiros. Un like siempre es bienvenido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!